Me complace presentaros la nueva versión o edición de mi libro Reflejos. Es una segunda edición, algo diferente, con cinco capítulos más, que están en mi blog personal también, los podéis encontrar ahí. El libro es un poco más pequeño que el anterior, con la portada mate, la letra un poco más pequeña, y cinco capítulos añadidos. Bien, sigo teniendo los derechos de autor, yo soy el escritor y el editor de este libro, eso me da la ventaja de hacer lo que me plazca con él. Y lo que he hecho ahora ha sido darle un formato diferente, un diseño diferente, y también tiene una novedad importante, que a la vez que presento esta nueva edición, este nuevo formato, también presento una versión gratuita en PDF, que podréis encontrar en mi blog personal de escritor, en aimarroyan.blogspot.com, podréis descargar gratuitamente el PDF. ¿Sí? Y que sepáis que si queréis el libro en papel, lo podéis conseguir, por un módico precio de 10 euros aproximadamente, a través de Amazon, en cualquier lugar. También hay disponible una versión en Kindle, en formato electrónico, también en Amazon, por 0.99. La idea es dar facilidades para que se lea. ¿Sí? Hay gente que prefiere leer en papel, pues lo puede comprar, y se lo pueden llevar a cualquier sitio. O hay gente que prefiere leer con su dispositivo electrónico formateado, pues lo puedes cargar en formato Kindle. Y hay gente, mucha, mucha, mucha gente, que no es muy dada a gastar dinero en libros o a comprar nada por internet. Entonces, para esa gente, prefiero que me lea a que no me lea. Entonces está la versión gratuita en PDF. Mi idea es darle alas a este libro, que se difunda, por todos los medios. Papel, en digital, y esa versión gratuita. Es una versión gratuita, con el único requisito de que se puede compartir libremente, pero sin modificar nada, y siempre citando la autoría. En este caso, mi persona. Como he dicho antes, yo soy el, aparte del autor, el editor. Tengo todos los derechos, todos los poderes, y me place hacer esto. ¿Sí? Hay un capítulo que dice, que se titula Gratis, et amore. Y pues, en él, hablo un poco de la palabra gratis. Lo que significa realmente la palabra gratis. También hago esto porque más de la mitad de los capítulos que componen este libro, ya están, desde hace tiempo, en mi blog. Los fui publicando como artículos, como posts, independientes, desde hace varios años, y están ahí. Es decir, más de la mitad de mi libro ya se puede encontrar, de forma gratuita, en mi blog. Lo único al hacer esto, se le da un formato, un orden. El PDF, pues está estructurado, está ordenado, con su índice, con su estructura. Y es mucho más cómodo que andar navegando por mi blog, capítulo a capítulo, o artículo a artículo. Y aunque esté en más de la mitad, pues he considerado una buena idea hacer esto. Ofrecerlo en esa versión en PDF gratuita. Y a la parte, volver a maquetarlo, ha quedado bastante, bastante bien. Un formato de bolsillo. El anterior quizá era bastante más grande, y no tan cómodo. Y este ha quedado bastante bien, bastante bien. Pues eso, estoy contento con el resultado. Son mis reflejos, mis reflexiones personales, de todo tipo. Hay como, las conté en su día, ahora no me acuerdo. Pero casi, entre 40, más de 50 reflexiones. Cortitas, de todo tipo de temas. Con mi estilo, peculiar. De enfocar y de ver las cosas. Os leo la sinopsis, la contraportada. Reflejos es un conjunto de reflexiones, poemas e historias de diversos temas. No hay orden ni concierto. Solo destellos, reflejos de ideas plasmados en el papel. La mayoría de lo aquí escrito, son reflexiones mías, sobre todo, toda índole de temas. La palabra reflejo, comparte raíz con la palabra reflexión. Y por tal motivo, he elegido este título, para este libro. Ya que toda reflexión no es más que un reflejo de la mente universal en cada mente individual. No hay verdades totales cuando son expresadas por un ser humano. Solo verdades parciales. Solo reflejos del gran mundo de las ideas. Pues estos son mis reflejos. Hasta ahora, ya lleva algo más de seis meses publicado. La gente que lo ha leído, pues le ha gustado. Tampoco ha habido muchas ventas, no es un bestseller, ni mucho menos. Este tipo de libros jamás llegan a ser bestsellers. Pero a la gente que lo ha leído, pues le ha gustado en general. Y con esta nueva ampliación de cinco capítulos más, pues ha quedado ya un poco más completo. Estoy satisfecho con el resultado. Espero que lo leáis. Ya no digo que lo compréis. Eso ya... Cada cual sabrá lo que está dispuesto a comprar. Ya sea a nivel económico, o a nivel de esfuerzo, o a nivel de colaboración, o lo que sea. Pero por lo menos que lo leáis. Lo tenéis disponible en mi canal, en PDF, para leerlo. Lo que sí os pido también es que si lo descargáis, no lo imprimáis en papel. Compradlo en papel. Es un gasto mucho menor para el medio ambiente. Y aparte está formateado en un formato mucho más cómodo. Así que si lo queréis en papel, comprarlo, por favor. Si no queréis gastaros dinero, lo descargáis, lo leéis. Y yo contento, porque mi idea no es hacerme rico con este libro. Mi idea es difundir lo que hay aquí. Que se lea. Que sirva para entretener y para enseñar. Esa doble función que tiene la literatura. Por un lado, producir el placer o el deleite de la lectura. Y por otro, la instrucción. Y quizá podáis aprender cosas de aquí. Así que que vuele. Que vuele libre. Que se difunda. Que llegue lejos. Y también os agradecería, si os gusta, dejarme algún comentario positivo. Ya sea en Amazon o en el blog o en alguna reseña. Eso ayuda mucho. Parece que no. Es un pequeño esfuerzo para vosotros, pero a mí como autor me ayuda mucho. Ya que en este mundo competitivo, donde hay cientos de miles de títulos, al final siempre destacan o llegan más alto los que tienen mejores críticas, mejores comentarios, mejores reseñas. En fin, los que tienen mejor marketing y publicidad, como todo. Entonces, bueno. Concluyo esta breve presentación. Explicando eso. Esa novedad. Esta segunda edición en papel. Y esa posibilidad de descargarlo. Os pongo la dirección en mi blog personal. El formato PDF. Pues espero que os guste y que disfrutéis de la lectura. Y ya de antemano os doy gracias por leerlo.